Hola a todos y bienvenidos a Estudio al Día, una mirada autónoma de la noticia. Bucaramanga se volvió a sacudir. Al acercarse al inicio de este viernes, se presentó un sismo con magnitud 4.7 en la escala de Richter, con epicentro en Zapatoca. Y aunque no hubo daños materiales, muchos bumangueses correrán a sus computadores a publicarlo en sus estados de Facebook. ¿Se imagina ganarse 5 millones de pesos por hacer un video en el cual explique cómo aporta la construcción de La Paz? Pues sí, puede lograrlo. Hasta el 28 de febrero pueden participar en la convocatoria del estado, llamada Rec On, en la cual usted puede contar de qué manera hace a los demás felices y además pueda ser premiado por ello. Si se anima a participar, ingrese a www.reconcolombia.com. Y por último, los dejamos con las mejores películas para que comparta con su pareja en esta fecha de San Valentín. Alma salvaje, En el bosque y La tan anhelada, 50 sombras de Grey, son los protagonistas en este fin de semana. Nos vemos el lunes, porque con su vida Autónomo TV, estoy al día con la información.